¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es WarriorCesary Pues bueno gente, voy a jugar mi primera partida de escalada a ver qué tal nos va Bien, vamos a... Es mi primera partida en este mapa, eh güey Jugué en distrito Bien, primera kill Verga, ¿dónde está el drop, güey? Güey, me mató ¿Eso en serio? Les llegan por la izquierda Güey, no mueves, no mueves Esto me servirá No mueves, no, güey El Marco no lo maté, güey Listísimo, listísimo Ese güey tiene la voz bien verga Subaú, 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 subaú Ya ¡Ay, güey! Buena Este, next point, next point, next point, next point Ah, estoy cerca, estoy cerca, güey Voy a agarrar la fucking enforcer Este... 30 segundos No mames, güey, no lo vi Pensé que era alguien de mis compas Lo echando Uno de hubo Ala, verga, me dejó bien rojo No, 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 verga Buena, 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 buena Ya están muriendo Atrás, atrás, atrás Una Kate Admit, Kate, admit Oh, tocadísimo Ah, la verga Vale, shit Este... ¿Dónde es el otro punto? ¿Me subo aú? No, no hay armas, ¿verdad? No Alguien los humos, güey No, me tiraron No Faltó 20 segundos Para el dron Ajá Pensé que no me había visto Tengo el dropshot Tengo el dropshot No mames, güey Qué pedo Bueno, bueno El pinche dropshot se perdió Jajaja Jajaja No, bueno Se fueron al spawn Enemigo No, se fueron al spawn enemigo No, se fueron al spawn enemigo Hay dos en el punto ¿Cuánto falta para el drop? 24 segundos No mames Yo por ese 9 wey No Vale, lo mataron Se ve bien chistoso wey cuando te matan Y siguen los monos como que caminando Pero pues mames Es la vista tuya Vale un AP del drop ¿Dónde es el punto? Ah, está la chingada wey Vamos Pero wey, mataron con el drop Sí, sí lo tienen No sé cuántas balas tiene aquí wey Es el pedo de la colina wey El modo es muy cantero Sí, sí, sí Paleo nepe wey Sale granada de fragmentación Mames, ese wey Lo están sacando bien cerca del punto Y a nosotros está la chingada Mira wey, hasta dónde me sacó wey No mames No mames No mames Me sniqueé ese wey Ya veré un AP de la primera ronda wey ¿Dejarán que estos miserables Dioses humanos Vengan a reclamar nuestro mundo? Ya veo A ver, ¿dónde es el punto? Ah, hay fuegos allá adentro wey Yo voy a chopper Un buen camino Yo estaba wey Pero le valió mal y se corrió Ah Ah, o sea que esa pinche lanza ya cuenta como un drop Hay que capturar Hay que capturar Nada wey Ya no vale la pena ponerte al one beat Bien Viene de la derecha Echa cagada a la Kay Se quedó con el lado Se quedó con el lado No wey Ya va a salir el lancer Ya va a salir el lancer No mames Yo la merezco No No mames Ah Ya, ya, ya Tengo el arma Tengo el arma Tengo el arma Marquete donde vengan Hola virgen Casi me mata faz 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 el otro lado aaaay que no le di a ese wey ese es el mas feo wey de los putos wey como que? neta nada le di un hit ahi dejé una trituradora eh es que aqui hay que triangular siempre wey ustedes alla abajito y otros aca wey no mames no mames ese wey lo mataron bien cagado wey no mames atar a ese wey que he tirado listo wow me llegaron por atras en el punto en el numero punto no mames aqui no los mata wey no entonces aqui no los mata wey si yo tambien le di yo si les di dos bien el tercero fue el unico que cague mira esa ronda es nuestra cuarenta segundos para que salga el arma no mames ahhh Morí en el punto Buena, güey Ah, hay uno en el punto y uno arriba En el otro castillo No, güey, la coja Otro, otro, otro Mata uno Mata otro, a huevo A huevo No No sé ni qué pasó Me da risa, porque No sabes ni qué pasa, güey, cuando Te matan, güey Sí, al siguiente Ah, de acá, güey Me está dando, me está dando Muerto Ese es el Marcos Ese es el Marcos Buena Ah, no, es el Paz de allá Viva, güey Mierda, güey, me llegó Cada victoria es un paso más hacia la dominación total y absoluta Qué salga ¿No? Mierda, güey, disculpe Al trap No aguanta, mira esta Si, si, si No, me llegó uno por atrás Ese aquí casi no le hizo nada No No ¡Vamos! No hay nadie Ah, esto no sale de esa madre Oh, aquí hay money Uh, era mi última bala No sé, pero estoy bien hecho mierda ¡Wey! A ver cómo la verga me mató Ah, no mames, güey Sale que yo me la vente bien pendejo Yo le quise meter en reacción Estaba dando ese güey Cayó el Marcus No, güey Ni Nash no estaba cargada No mames ¿Dónde es el siguiente punto? Ese ya va el de nepe, güey Ah, ya vi dónde Ya van al punto por la rampa No, no 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 No, no No, no 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 Necesitaba no lanzar Lanzando granada de humo Down, down, down O sea, ahí estaba el Nova Lo tenías en tu espalda, así que, o sea, está legal Ay, güey Ese vato siento que tiene más ping A ver Sí, güey, no mames, a ese güey le salió que me disparó No, me metió un putazo No, me cuento, 24 minutos de partida a la vera Ya vale, queso Les va a llegar por el otro lado, güey No, güey, no le di al Marcos La perdimos La perdimos Si os haya gustado la partida Este, ya era ahí mi primera partida De Rey de la Colina Lamentablemente perdimos Y llegaron hasta este punto Pues bueno, gracias por haberlo visto Y pues bueno, esperen más videos sobre la Este, prueba técnica de Gears 4-5 Y pues bueno, gente Si ganan todas mis redes sociales que dejaré Al final de este video ya que abajo en la descripción Y bueno, ya saben, gente Que mi nombre es Esa Y nos vemos hasta la siguiente Bye 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 Bye